hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo el día de hoy quiero mostrarles esta idea de tejido es un chal triangular súper sencillo de tejer con un material muy bonito de colores si lo estiramos se ve que tiene huequitos pero en general no estirado se ve como una puntada supremamente densa la verdad es que está tejida simplemente con puntos bajos y cadenetas es muy muy fácil se parece mucho al mouse stitch pero es la versión en triangular entonces les va a encantar es muy fácil es muy rápido de hacer y se ve hermoso al final el resultado aquí está el material que voy a usar creative cheek unique de rico design son 200 gramos y es un montón de materiales grandotote aquí les muestro para ganchillo número 6 es una madre jota grande 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 miren lo lindo un color que permanece en lo que cambia son 310 metros y aunque el material sea para el número 6 de aguja yo voy a tejer con mi aguja número 9 esto porque porque quiero que me quede bien sueltecito aquí les muestro a ver a ver busquemos el principio miren que el principio ya me sorprende tiene un color completamente diferente que no me esperaba yo empezaba como con amarillo pero realmente tiene azul entonces tiene muchos colores como les decía son como dos hilos que van en paralelo uno va cambiando el otro continúa luego de ese cambia ese que no había cambiado antes cambia y bueno así va vamos entonces a empezar con un anillo mágico tomamos el hilo pasamos el hilo largo que va hacia la madeja sobre el hilo corto lo cruzamos y por dentro del anillo traemos el hilo listo está y vamos a tejer cadenetas entonces empezamos con una dos dos cadenetas luego un punto bajo luego una cadeneta un punto bajo y con eso ya tenemos nuestra primera fila empezamos con dos cadenetas luego un punto bajo una cadeneta un punto bajo y cerramos el anillo completamente y vamos a continuar con nuestro triángulo tejemos dos cadenetas damos la vuelta al tejido y directamente aquí alrededor de la primera cadeneta que nos encontramos vamos a tejer de nuevo un punto bajo y una cadeneta y de nuevo otro punto bajo en ese mismo lugar ahí es donde vamos a hacer los aumentos luego vamos a buscar la siguiente cadeneta vamos a avanzar con una cadeneta buscamos la cadeneta o el espacio que teníamos de las cadenetas y ahí vamos a tejer un punto bajo que va a ser el punto bajo final si estiran un poco el tejido van a ver que al principio teníamos tres puntos bajos y ahora tenemos cuatro miren cómo va creciendo sé que no es muy evidente pero si estiran el tejido van a encontrarlo muy fácil entonces vamos a ir aumentando en cada fila continuamos con dos cadenetas damos la vuelta al tejido y aquí alrededor de la primera cadeneta tejemos de nuevo un punto bajo una cadeneta y otro punto bajo ahí está el aumento no se les olvide listo está con una cadeneta avanzamos ahora al siguiente espacio entonces miren que aquí ya tenemos punto bajo cadeneta punto bajo y luego con una cadeneta avanzamos al siguiente espacio el siguiente espacio es alrededor de la siguiente cadeneta y ahí tejemos punto bajo y luego una cadeneta para avanzar hacia el siguiente espacio esa es la idea todo el tiempo eso es lo que vamos a hacer entonces tejemos nuestro punto bajo en el siguiente espacio aquí está punto bajo y ese es el del final ahí no tejemos las cadenetas aún miren que aquí están los espacios y están las cadenetas los espacios se van volviendo más cada vez porque vamos a tener alrededor de las cadenetas que estamos tejiendo y van ustedes aumentando el número de puntos bajos que tejen en cada fila así se ve tejemos dos cadenetas y continuamos damos la vuelta al tejido buscamos la primera cadeneta y ahí es donde hacen el aumento entonces tejen punto bajo cadeneta y otro punto bajo en el mismo lugar luego con una cadeneta avanzan hacia el siguiente espacio donde tejen un punto bajo con una cadeneta avanzan hacia el siguiente espacio y ahí tejen punto bajo aquí está punto bajo con cadeneta avanzan hacia el siguiente espacio aquí está y en el siguiente espacio exactamente igual tejen un punto bajo y luego una cadeneta pero bueno si ese ya era el último tejen su punto bajo y tejen las dos cadenetas para continuar la fila para continuar con la siguiente fila perdón empezamos con punto bajo cadeneta y punto bajo en el mismo lugar avanzamos con una cadeneta hacia el siguiente espacio y tejemos punto bajo en el siguiente espacio avanzamos con cadeneta punto bajo cadeneta para avanzar punto bajo cadeneta para avanzar y al final tejemos solamente el punto bajo y luego continuamos con la siguiente fila ya saben dos cadenetas y arrancamos la siguiente fila de nuevo miren lo lindo que se ve como les digo se ve supremamente tupido como muy denso el tejido pero realmente cuando lo estiramos está lleno de huequitos y es precioso además no consume demasiado material es un es una puntada muy muy ahorradora entonces si tienen poquito material les aconsejo esta puntada vamos a seguir tejiendo un poquito más a ver qué más les voy a mostrar un poquito más del proceso y además que aquí ya cambió de color el material bueno bueno les muestro ya cuando está un poco poco más grande tengo que perder este hilo y tengo que perder el hilo del final ya está mucho más grande no un poco solamente pero mucho más grande miren lo lindo que se ve me encanta como se abrazan los puntos bajos a la fila anterior tengo que perder este hilo de acá que no se me vaya a deshacer ese puntito pierdo ese hilo lo corto y ya me quedó grandísimo ya está mide un poco más de un metro con 50 centímetros el lado más largo del triángulo entonces ya no necesito que crezca más ya es suficiente para mí miren lo lindo que se ve y los colores se organizaron por franjas preciosas absolutamente hermosas miren lo lindo que se ve como les dije se ve denso inicialmente pero si estiramos tiene muchos muchos huecos y no es un tejido tan denso es un tejido muy suave sobre todo cuando utilizan un guanchillo más grande de lo aconsejado es un tejido supremamente suave que nos calienta pero además que tiene muchos huequitos y consume menos material miren lo lindo que se ve aquí les muestro los colores las franjas de los diferentes colores que tenía el material unas más grandes que las otras precioso al final súper sencillo de hacer puntos muy básicos puntos simplemente punto bajo y cadeneta y no es más miren lo lindo que se ve cuando estiramos pues se ve mucho más la estructura se nota la estructura y eso es todo así de fácil tienen su chart triangular bueno espero que les haya gustado el vídeo y la idea si les gustaron no se les olvide como siempre dejar un me gusta y suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho es completamente gratis no se les vaya a olvidar el me gusta nos vemos en la próxima chao